Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Perdón. Este es el pronóstico general para el hombre Géminis en pareja en el mes de diciembre de 2018. Dinero, trabajo, amor, lo que salga. Pero para el hombre Géminis en pareja. Cuál es el pronóstico general para el hombre Géminis en pareja en el mes de diciembre de 2018. ¿Cuál es el pronóstico general para el hombre Géminis en pareja? En el mes de diciembre de 2018. Un traguito de agua. No sabes, mira, el tema económico para Géminis en diciembre está muy, pero muy presente. Mira, acá aparece hombre Géminis en pareja. Yo no sé si esta es tu mujer, tu pareja o es otra persona o es otra mujer. Porque hay un acercamiento amoroso por parte de esta mujer. La carta del caballo de copa, el romanticismo, pero es por dinero. Es por dinero la carta del oso, la claridad mental. La claridad mental que la mano viene por el lado económico. Y fíjate, reina de bastos invertido. Esta mujer es de Aries, Leo, Sagitario. Y la reina de bastos invertidos nos habla de la ayuda interesada. Te propone un nuevo inicio, algo, esta mujer. Repito, puede ser tu pareja o no. Tal vez la tengas como amante, no sé. Pero la cuestión es que te va a cerrar los caminos, esta mujer. A no confiar, porque este acercamiento amoroso es por interés. Por interés económico. A ver qué más. Por ahí. Bien. Entonces, ¿cuál es el pronóstico general para el hombre Géminis en pareja en el mes de diciembre de 2018? Muy bien. ¿Cuál es el pronóstico general para el hombre Géminis en pareja en el mes de diciembre de 2018? ¿Cuál es el pronóstico general para el hombre Géminis en pareja en el mes? El mes de diciembre de 2018. Arriba de la reina de bastos invertida. La templanza. Fíjate, la templanza nos habla del pasado y del presente. Y acá. No sé si es tu mujer, ¿eh? El 8 de espadas invertido nos habla de nuevo inicio. De vicios. Pero esta es una mujer muy fría, muy calculadora, la carta a la justicia, que no te quiere, ¿eh? Insensibilidad. No te quiere. Es todo por interés, ¿eh? El corazón invertido, la avaricia. Mirá. Rey de oro invertido. La avaricia de esta mujer. Bien. Quiere cuidar su capital, reina de oros. Sí. O es de... La primer carta, en algunos casos, será del elemento fuego, ¿eh? Aries, Leo, Sagitario. Pero acá aparece también la reina de oros. Puede ser Tauro, Virgo o Capricornio. Bien. Y se arriesga. Sí. Es como que esta mujer... O puede ser... Vos estás casado. Hubo una separación. Y es como que quiere volver con vos. También puede ser eso. Pero es por lo económico. Y si no es tu mujer, es un amante o alguien con... No da pinta amante, ¿eh? Bien puede ser tu mujer. E incluso... Hombre Géminis en pareja. No puede ser ni tu amante ni tu mujer. Puede ser una persona... Que se quiere unir a vos. Que en el pasado tuvo algo. Por cuestión económica. Pero lo que más... Lo que más me llega por intuición... Es como que se acerca... Camuflado de romanticismo. El caballo de copas. Pero que en verdad no te quiere. Lo que quiere perseguir es su avaricia. El rey de oro invertido. Sí. Más por ese lado viene. Y en el pasado has tenido algo con esta mujer. Una persona bastante irracional. Loca. Interesada. Bien. A ver qué más. ¿Cuál es el pronóstico general... Para el hombre Géminis en pareja... En el mes de diciembre de 2018? ¿Cuál es el pronóstico general... Para el hombre Géminis en pareja... En el mes de diciembre de 2018? ¿Cuál es el pronóstico general de 2018? Bien. La ruptura... Puede ser una expareja. El complot. Caballo de espadas. O que vos estás... Estás en pareja... Te separaste... Y esta mujer vuelve por interés. Se siente mal. Se siente conflictuada. Vos te sentís conflictuado. Seis de espadas. Y esta mujer se esmera... Persona rapaz. Sí. Quiere quitarte el dinero. Infidelidad. Celos. Sí. Seis de copas. Pena. Sufrimiento. Hombre Géminis en pareja. Hombre Géminis en pareja. Acá se te está acercando una mujer. Yo no sé si es tu ex mujer. Que vuelve a vos. O es tu amante. O qué. Pero se acerca básicamente... Con un discurso de amor. De empatía. De querer tener algo con vos. Pero en verdad... El corazón invertido no tiene el menor interés. Nos habla de ese interés. No te quiere. Su interés es... Rey de oro invertido. Cuatro de oros. Es lo económico. Persona rapaz. La avaricia. Bien. Entonces. Empezamos. Reina de bastos. Una mujer. Bastante desequilibrada. Un tanto irracional. E interesada. Reina de bastos. Puede ser de Aries, Leo, Sagitario. Y acá está la reina de oros. Que nos da indicio de Tauro, Virgo, Capricornio. Bien. La reina de bastos salió primera. Vamos a hacerle caso a la reina de bastos. Esta persona es del pasado. La carta de la templanza. Del pasado que vuelve. Pasado y presente. Has tenido una pérdida, un disgusto, una ruptura, un enojo. Con esta persona y vuelve. Nuevo inicio. Ocho de espada invertido. Vuelve el caballo de copas para tener algo con vos. O quiere tener algo con vos. Nos habla de los vicios. La carta del cuatro de copas invertido. Del complot. La carta del caballo de espadas invertido. Vicios complot de esta mujer que vuelve a tu lado. O que quiere volver a tu lado bajo un discurso amoroso. Pero es una mujer muy, pero muy fría. Muy racional. Que se muestra triste. Pero se muestra triste. Y que quiere volver con vos. No porque te quiere el corazón invertido. Sino porque se está esforzando. Se está empeñando. Se está esmerando. En saciar su apetito económico. La carta del oso. Rey de oro invertido. Su avaricia. Persona rapaz. Cuatro de oros. Esta mujer lo tiene muy, pero muy en claro. Que vuelve a vos por lo económico. Quiere cuidar su capital. O te ve a vos como una especie de herencia. Como un beneficio. Como una herencia a cobrar. Incluso esta mujer puede llegar a ser infiel. O te pudo haber sido llegar. Te pudo haber sido infiel. Mejor dicho. Seis de copas invertido. Entonces esta mujer. Pero no sé si se la vas a hacer fácil. Esta mujer se arriesga. Asume riesgos. Sota de bastos. Para querer tener algo con vos. Pero me parece que. Vos le vas a cerrar los caminos. Y vas a elegir la soledad. Nueve de copas. Nueve de espadas, perdón. A sufrir con esta mujer. Es como que ya la conoces. Y ya más o menos sabes. De qué se trata el tema. Sabes que esta mujer se acerca por lo económico. No creo que cedas los caminos cerrados. No creo que le abra los caminos a esta mujer. Que viene con intenciones económicas. Disfrazándola de amor. Bien. Eso es todo. Por consultas personales. Envíame un correo a muysimpletarot.com O por Facebook. Debajo del video te dejo el link con mi Facebook personal. Si querés una lectura personalizada. Que obviamente tiene un costo. Me mandas un mensajito. Te contesto. Y te cuento como es. Suerte. Nos estamos viendo.